El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Salmo 144. El Señor es justo y bondados. El Señor es justo y bondados. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es justo y bondados. Que te alaben Señor todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. El Señor es justo y bondados. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino Señor es para siempre y tu imperio por todas las edades. El Señor es justo y bondados. El Señor es siempre fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. Da apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. El Señor es justo y bondados.